El primer gran fracaso del año futbolístico para el América se da en Tijuana, ¿o no, mi querido Toño? ¿Qué pasó con un cabezazo, no? ¿Qué pasó? Sí, a ver, que nos explique el árbitro. A mí me sorprende que se llame referee y no tenga un referee. ¿Por qué? Digo, pregunto, ¿no? Pues no sé por qué, pero a ver, ¿qué pasó con Pablo Aguilar? ¿Sí cabecea al árbitro? Esto es una bola de nieve que no tiene control y que está pasando ya un verdadero desorden en la liga. Pero tienen que suspender cuánto. Hay una clara agresión. Hoy los árbitros tienen una oportunidad histórica de poner palabra agresión. Porque si lo establecen de esta manera, ellos sentarán un precedente importante y la disciplinaria no tendrá ningún tipo de salida para no aplicar el reglamento. ¿Tienen que suspender a Pablo Aguilar? Sí, por supuesto. ¿Tienen que suspenderlo o que tengan los huevos para hacerlo en la comisión disciplinaria? Porque hoy han agredido un árbitro.